A propósito del día de San Valentín, hoy el segmento Bella por Dentro y por Fuera va dedicado a que usted se haga el mejor regalo. Por supuesto que la experta de Luz Vanessa está con nosotros. Buen día Luz, que bien día. Hola, gracias. Me encanta el outfit. En lugar de ponerse algo rojo, los accesorios. Los detalles rojos. Ay, pero que bien. Sí, bueno, en realidad para mí San Valentín es un día de mucha paz, de mucho amor, no solamente para las personas que nos rodean, sino para nosotros mismos. Entonces me puse los aretes rojos para identificar el día, pero, y los zapatos rojos. O sea, desde que comienza hasta que termine, mi día va a ser de mucho amor, como siempre, pero con el centro más importante que es la paz. Bueno, y vamos a hablar de un regalo que todo el mundo debe entregarse, el amor propio. Así es, el amor propio. El tema de hoy en Bella por dentro y por fuera es soy mi Valentine, soy mi propio San Valentín. Muchas personas en el día de hoy, en el transcurso de esta semana, muchas clientas me habían dicho, no quiero que llegue el día de San Valentín como que un viernes, eso va a ser un día muy depresivo para mí. Yo no quiero que llegue porque yo estoy sola o porque estoy viuda. Casualmente tengo dos clientas que sus esposos murieron hace una semana. Porque estoy deprimida, porque me acabo de divorciar, porque, 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 porque. Y quiero traer un mensaje muy importante. El día del amor es el día, son todos nuestros días, son 365 días. Que nuestro amor no se condicione por una tercera persona. Si bien es cierto, tenemos que despedir con amor a aquellas personas que ya no están de manera física, no solamente porque partieron de este mundo, sino porque ya no están con nosotros. Pero vamos a llevar este concepto del amor a otros, más hacia el amor a nosotros mismos. Y cuando hablamos de amor propio, es aquella aceptación de nuestra personalidad, de nuestro cuerpo, de nuestro temperamento. Cuando esas características, nosotros las llevamos a la aceptación, como dice mi mentora, menos juicio y más aceptación. Porque condicionamos nuestro día a día a terceros y no debe ser así. Cuando llevamos todas estas características a aceptación, nosotros tenemos una mejor relación con nosotros mismos y irradiamos ese amor propio que todas las personas están hasta envidiando. La gente ve en las redes sociales y en la televisión, ¡guau, qué bien se ve, qué hermosa se ve, mira qué belleza, mira cómo se aman! Todo lo superficial y físico. Eso viene de adentro, el amor viene de adentro. Pero la gente solo ve lo de afuera. Correcto. Si usted hoy no tiene con quién salir, con quién cenar, vístase, busque su mejor vestido, su mejor maquillaje, sus aretes rojos y salga. Tómese, no le dé vergüenza sentarse en algún lugar. Dice a un muchacho que tú tienes con quién salir, que todos están dispuestos. Bueno, no voy a responder esa pregunta. ¿No son casados todos? Yo espero que las mujeres... Es verdad, todos son casados todos. Eso es una falta de respeto, déjame decirle. Yo me voy ahora con mi hija, mira mi hija, y me voy al interior. Valentina. Valeria. Valeria. No sé cómo va a terminar esta noche, pero por ahora estoy en amor en mí y estoy en amor a mis hijos, que para mí es el centro de todo. Entonces, como les estaba diciendo, su mejor outfit no tiene que ser el más nuevo, pero el que mejor te quede, el que mejor te haga sentir. Y sal, un helado, una copa, una comida, o simplemente vete al salón, hazte las uñas, hazte tu cabello, date amor a ti mismo. Nadie va a tocar tu puerta a darte aquel amor que tú mismo lo estás sintiendo por ti. Vamos a trabajar en eso, no solamente hoy, sino en estos 365 días, que este 2020 tú vayas avanzando, buscando una mejor versión de adentro hacia afuera. Ay, me encantó el tema de hoy. Te voy a empezar dándome un abrazo. Ah, sí, pero todas las mañanas. Sí, es verdad. Claro que sí, hay que tener gratitud. Una vez se deja para último siempre. Sí, señor. Dios te ama, que es lo más importante que todo. Y dos, hay que dar gracias a Dios de vivir el día de hoy. Eso es todo, señores. No necesitamos nada más. Gracias, Eluz. Gracias a ti. En pantalla los contactos de Eluz Vanessa. Recuerden que es psicóloga, pero además es experta en belleza. Si usted quiere lograr esa belleza por dentro y por fuera, miren ahí, las vías están en pantalla. Esas son las vías idóneas para que ustedes se contacten y puedan pedir asesoría de todo lo que debe hacer por dentro y por fuera para renovarse como persona. Gracias, Eluz, querida. Gracias, Eluz. Feliz Día del Amor y la Amistad. Y adivina cómo vamos a terminar hoy. A ver. Bueno, se cumplen 100 años. Wow. Del son cubano. Y hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo dos pies izquierdos. Vamos a despedir el programa de hoy enseñándole a todos los que tienen dos pies izquierdos cómo aprender a bailar el rico son cubano con nuestros amigos Luis y Laysa. Con ellos despedimos. Recuerden que el domingo a partir de las 6 de la mañana, por aquí por Color Visión, el grupo de Noticias SN tendrá el control de toda la cobertura electoral. A partir de las 6 de la mañana, nuestra batalla electoral. Con Luis y Laysa nos despedimos y nos reencontraremos el domingo a las 6 de la mañana. Gracias.